Bienvenidos sean a mi canal Tarot Místico, es un gusto y una alegría estar aquí con ustedes y poderles compartir todos y cada uno de estos videos, recetas y virtuales. En esta ocasión les traemos el horóscopo semanal que comprende del 3 al 9 de junio de este 2024. Como ya lo saben se les va a dar el horóscopo semanal, el consejo de la semana y el número de la suerte. Esto con estricto orden astrológico y pues bueno, comenzamos con Aries. Aries para ti va a ser una semana y un comienzo de mes muy favorable en todos los sentidos. Te va a dar a sentir que vas avanzando, que tienes trabajo, que tu trabajo es valorado y también viene una semana en la cual tendrás autorrealización personal. Esto quiere decir que tus proyectos, tus planes, tus propósitos se van materializando, los va realizando, etcétera, etcétera. También es una semana del amor. Es muy favorable para las personas de Aries que estén solteros o solteras y que quieran encontrar el amor. Esta semana es el momento favorable para que lo hagan y encuentren el amor. Si tú dices, no, yo ya tengo mi pareja, mi esposo, mi esposa, esa semana se van a enamorar más, si hay problemas se solucionan. Vamos con el consejo de la semana. Nada más trata de no meterte en problemas con nadie del trabajo, por dar tu opinión, por puntos de vista distintos, todo ese tipo de cosas. Entonces trata de llevar una semana tranquila y sin grandes conflictos con los compañeros del trabajo o con alguien del trabajo. Vamos con tu número de la suerte. Tu número de la suerte es el número 36. Aquí lo tenemos, ahí está. Continuamos con Tauro. Vamos a ver a Tauro. Tauro, para ti es la semana del trabajo, de las recompensas. Una semana muy favorable. Cosas que estaban estancadas, bloqueadas o en pausa se ponen en marcha esta semana. Y es una semana también muy buena para inversión y para encontrar solución a problemas legales. Cualquier problema legal que tú tengas se soluciona favorablemente para ti. Si no has tenido trabajo, es la mejor semana esta para que lo busques y lo encuentres. Vamos con el consejo de la semana. Ok, te muestro lo mismo, que cualquier problema o adversidad que tengas la vas a superar y vas a resultar victorioso o victoriosa de ese problema. Y solamente será como un recuerdo del problema que tuviste. Vamos con tu número de la suerte. Tu número de la suerte es el número 47. Continuamos con Géminis. Géminis, para ti es la semana del ahorro. Hay que cuidar el dinero, las finanzas personales, no malgastar el dinero o que te vas de compras y te gastas todo tu dinero. Entonces hay que comprar lo necesario y lo que realmente no afecta a tus finanzas. A veces a Géminis les gusta mucho gastar en cosas de uso personal, ropa, accesorios, etc. Pero a veces eso hace que afecte sus finanzas personales. Entonces hay que tener cuidado con el exceso de gastos. En el trabajo, puede que recibas muy pronto un aumento salarial o tengas una buena noticia en tu trabajo. Vamos con el consejo de la semana. Viene una semana de mucho trabajo y muchas actividades. Vamos con el consejo de la semana. Perdón, con el número de la suerte. Número de la suerte para ti, el número 11. Este número es maravilloso. Te puede servir para comprar boletos de avión o también para cuestiones de boletos de lotería. Continuamos con Cáncer. Vamos a ver a Cáncer qué le viene esta semana. Ok, Cáncer para ti. Es la semana de la nostalgia y la reunión familiar. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenías tiempo que no veías a un hermano, a unos primos, amigos de la infancia, etc. Te vas a estar reencontrando con ellos. Algunos de nuestros amigos de Cáncer va a haber un reencuentro físico y algunos otros tendrán noticias a la distancia. Una llamada telefónica o alguien te habla de tal persona que tenía mucho tiempo que no sabías, etcétera, etcétera. Entonces, es como una semana de un reencuentro con la gente del pasado o un reencuentro con el ayer. En temas financieros se ven más estables tus finanzas. Si estabas esperando un dinero va a llegar pronto. Y también es una semana de la autoreflexión, de ponerte a pensar. ¿Sabes qué? Ya estamos en el mes 6. Estamos a una nada de ya entrar a la mitad del año. ¿Y qué he hecho de mi vida? Ya encontré esa pareja que tanto quiero. Ya bajé de peso. Ya encontré el trabajo que tanto he estado buscando. Ponte a pensar, a reflexionar. ¿Qué has hecho de tu vida? Y si aún no haces nada, tienes bastante tiempo para remediarlo y hacer algo para que sea un año de logros personales. Vamos con el consejo de la semana. Muestran que a pesar de las dificultades va a ser una semana tranquila, favorable, relajada, que te la vas a pasar bien. Entonces, trata de ser feliz sin importar el contexto o la situación que estés pasando. De todas maneras, cualquier situación mejorará. Vamos con tu número de la suerte. Número de la suerte, 42. Continuamos con Leo. Ok, Leo. Para ti es la semana del trabajo, pero también de las decepciones. Y de abrir los ojos y darte cuenta de quién es quién. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, puede que tengas una reflexión y que te pongas a pensar con quién realmente. Cuento y con quién realmente no cuento. Esta semana te puedes dar cuenta de quién realmente es tu amigo y quién no lo es. También, en algunos casos, puede hablar de rupturas amorosas. Esto que quiere decir, si Leo tiene ya problemas con su pareja, probablemente esta semana va a haber una ruptura. Y vas a decir, ¿sabes qué? Terminamos la relación o ¿sabes qué? Vamos a luchar por una segunda oportunidad. Pero se va a tomar una decisión así drástica. Continuamos o aquí terminamos. O sea, no hay de otra. ¿Sí? Es realmente eso. Tomar una decisión importante en cuestión de las personas, Leo, que ya tienen pareja. Si dices, no, pues yo no tengo ahorita novio ni novia. Bueno, ¿qué va a pasar? No te recomiendan buscar pareja en esta semana. ¿Por qué? Porque pueden salir las cosas mal o puedes encontrar solamente romances cortos y fugaces. Si puedes tener amorillos y conocer a alguien para platicar, conversar o algo muy efímero. Pero no para una relación estable y sólida como tú quisieras. En cuestión del dinero, bien. Y el trabajo también muy bien. Bien, Leo, vamos con el consejo de la semana. Viene una sorpresa económica o un golpe de suerte muy pronto. Buen momento para probar tu suerte en el casino, comprarte un raspadito, un boletito, un cachito o algo, porque vas a tener suerte. Si estabas esperando un dinero que te lo paguen, un dinero que te deben, también llega esta semana. Vamos con tu número de la suerte. Tu número de la suerte también es el número 11. Y este número es un número maestro, te va a dar muy buena suerte. Incluso te puedo decir, Leo, que en esta semana o en este mes, algo que tú deseas con todas sus fuerzas se te va a hacer realidad. Nada más no se te olvide pedir. Pide y se te concederá. Continuamos con Virgo. Vamos a ver a Virgo. Ok, Virgo, para ti es la semana de no meterte en problemas con nadie. Puedes tener chismes, habladurías, que critiquen tu persona, que te enteres, que te están criticando, que hablan a tus espaldas, o que critican a tu familia, a tus hijos, me entiendes. O sea, hay que tener, ser muy discretos en el sentido de no hablar por demás, ni des demasiada información de tu vida personal. Lleva una vida tranquila, relajada, pero sin querer aparentar algo que no eres, ni hacer demasiado pública o ventilar tu vida. Ok, también trata de no hacer comentarios hacia otras personas, de otros o de terceras personas, para que no vayan a culparte de que tú eres una persona conflictiva, envidiosa, chismosa, etcétera, etcétera. Ok, ten nada más cuidado con eso, tanto con vecinos como con compañeros del trabajo. Cosas positivas. Es una semana muy buena para inversiones, para las ventas, para el negocio. También es un buen momento para hacer cosas de jardinería en el hogar, comprarte un árbol, una planta, o tú mismo cultivar algo, etcétera, etcétera. Y también para hacer cosas del hogar, decoración, pintar la casa, comprar muebles, comprar un cuadro decorativo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es un buen momento para todo ese tipo de situaciones. Vamos con el consejo de la semana. Ok, Virgo, como consejo te dan, cuida tu salud. Si sientes algún malestar, no lo dejes pasar y digas, me tomo una pastilla y se me quita. O ahorita me duermo unos 10 minutos y se me quita. No, si sientes algún malestar, acude a una clínica o con un médico o un doctor para que te pueda hacer un chequeo y ver cómo te encuentras. Vamos con tu número de la suerte. Tu número de la suerte es el 53. Vamos con Libra. Bien, Libra. Para ti va a ser una semana tranquila, regular, estable. Si tú preguntas, ¿y cómo me va a ir en el trabajo? Bien, es una semana que va a haber trabajo. Que tus finanzas van a estar estables. Si debías dinero, tendrás dinero para pagar. Si te debías dinero, te empiezan a pagar poco a poco. Los problemas en la familia se solucionan. Y es una semana de tranquilidad, te dicen, relájate, tranquilízate, las cosas van a estar bien, las cosas van fluyendo poco a poco, pero de manera favorable. Entonces, tómate un descanso, un respiro. Las cosas van por buen camino, ¿sí? Una semana de relajarse. Yo te diría que también esta semana hagas algo que te guste mucho. Por ejemplo, ir al cine con tu pareja, con tus hijos, con tus amigos, todo ese tipo de cosas. Disfrútalo, ve a tu restaurante favorito, come tu platillo favorito. Disfruta la vida en general. Consejo de la semana. Lo mismo, disfruta la vida. Sé feliz. Miren momentos de calma, paz, armonía y abundancia. Vamos ahora con tu número de la suerte. Número de la suerte, 37. Ok, continuamos con Scorpio. Ok, Scorpio. En tu caso, es una semana de tener cuidado con las decisiones que tomas. ¿En qué sentido las decisiones que tomas? Puedes tomar decisiones apresuradas por impulso y equivocarte y después arrepentirte, pero desafortunadamente ya no podrás solucionar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ya no soportas a la gente de tu trabajo o tu trabajo ya no te gusta, renuncias. Pero no te pones a pensar que todavía no tienes otro trabajo, que tienes deudas que pagar, que le debes dinero a tu mejor amigo, etcétera, etcétera. Entonces, tienes ahora un gran problema, ha renunciado por un impulso. Entonces, hay que pensar bien las cosas antes de actuar, porque si no las piensas, ya no podrán tener un regreso o una solución nuevamente. Entonces, tendrás ahora los problemas, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado con la toma de decisiones. Otra cosa, también trata de alejarte de gente que no te convenga. Malas amistades, malas influencias, gente que nada más te busca por un interés o se aprovecha de ti o algo de ese tipo de cosas. Hay que depurar las amistades. Las amistades realmente sinceras son las que te buscan sin ningún interés material ni de ninguna otra índole. Entonces, no importa que nada más te quedes con dos, tres amigos. ¿Qué importa? Pero gente verdadera y sincera y que valga la pena, ¿ok? No es buen momento para poner negocios, para invertir ni nada de eso, ¿sí? El dinero lo vas a obtener en base a tu trabajo, a tu esfuerzo personal e individual, no colectivo. Vamos con tu consejo de la semana, ¿ok? Lo mismo, ten cuidado de no cometer errores o confiar en las personas equivocadas para que no lo lamentes después. Es una semana de tener, te dicen alerta, ten cuidado. Va a ser una semana buena, pero ten cuidado con quien confías. Vamos con tu número de la suerte. Nombre de la suerte, 46. Ok, ahora continuamos con Sagitario. Ok, Sagitario, para ti va a ser una semana muy favorable. Va a ser uno de los signos con mayor suerte de todos. ¿Por qué? Porque todo lo que tú más o menos tienes pensado y programado que suceda en junio, obviamente de cosas favorables para ti, sucederá. Algunas cosas esta semana, algunas otras se pasarán para posteriormente que se realicen en los demás días, en las demás semanas. Pero vas bien. Todos tus proyectos, tus planes se van a concretar, se van a realizar. En el tema de salud, si has estado un poquito enfermo de salud o con la salud de caída, que no te has sentido bien, te vas a recuperar muy pronto. También viene sanación y bendiciones a la familia. ¿A esto qué se refiere? Que si ha habido, por ejemplo, un ejemplo, no porque vaya a ser tu caso, que la abuelita está enferma, se recupera. Que la prima está enferma, se recupera. O sea, cualquier persona que esté enfermo o enferma, pronto encontrará su salud y su bienestar. Entonces, una semana de muchas bendiciones y vas por buen camino. Entonces, relajate, tranquilízate. Vamos con el consejo de la semana. Y en una semana de mucha abundancia, te va a ir muy bien, como te decía, en tu trabajo, en tu dinero, con la familia. Todo se empieza a solucionar. Y también hay bendiciones a la familia en cuestión de salud y mejoras en general. Vamos con tu número de la suerte. Número de la suerte para ti es el número 3. Pasamos a Capricornio. Capricornio, tú serás el signo con mayor suerte de todos. ¿Sí? Te irás sumamente bien. Ok. Vamos a ver. En cuestión del amor. Es una semana muy buena para encontrar el amor. Obviamente, si estás soltero o soltera. El amor va a estar en el aire y te sentirás una persona atractiva, guapa o guapo. Que tienes algo que los demás voltean a observarte. Que entras a un lugar y sientes que todos te miran. Entonces, ese tipo de cosas vas a sentir. Es una semana muy buena para mejorar tu aspecto físico. ¿A qué me refiero con esto? Hacer ejercicio, dietas, tratamientos, etcétera, etcétera. Que te vas con el peluquero. Que vas a comprarte ropa. Que todo lo que tenga que ver con embellecerte. No importa si eres hombre o mujer, es muy favorable este momento. Si te propones bajar de peso o inscribirte al gimnasio, podrás lograr tus objetivos. Es muy favorable. Ya sea el lunes de esta semana o cualquier día de esta semana es favorable para que lo realices. En cuestión del dinero, viene una semana con mucha abundancia material, con dinero, mucho trabajo. Y también vienen alegrías a la familia y bendiciones. Viene una sorpresa o un regalo de vida que muy pronto te enterarás. Como consejo adicional, da gracias por lo que tienes para que puedas recibir todo lo que quieres. Te va a ver muy bien esta semana. Aplica tanto para las personas que son capricornio en su signo lunar. Bueno, en su signo solar, lunar y ascendente. Vamos con tu consejo de la semana. Mucho dinero y mucho trabajo. Te va a ver muy bien, vas a traer muchas bendiciones. Si te dedicas al comercio, vas a tener muchas ventas. Vamos con tu número de la suerte. Número de la suerte. Y luego te sale el número 8, que es un número maravilloso. Te sale el número 8. Entonces, capricornio, felicidades, te va a ver muy bien. Aprovecha y da gracias por este buen momento. Continuamos con capricornio, perdón, con acuario, acuario. Ok, acuario, vamos bien. Ok, acuario, para ti va a ser una semana regular, tranquila. Nada más que te vas a enterar como de una noticia inesperada. Viene una noticia inesperada de un familiar o de una persona que quieres mucho, de una amistad. Pero son noticias que tienen solución. En cuanto a tu trabajo, veo mucho trabajo y mucho movimiento. Una semana de andar de un lado para otro. Que vas al trabajo, que vas al gimnasio, que vas con tu amiga, con tu amigo, que tienes que hacer un viaje corto por trabajo, que vas a tomar un curso. O sea, vas a andar de un lado para otro, de aquí para allá. Entonces, viene mucho movimiento. También te dan el siguiente consejo. No por tener mucho trabajo y muchas cosas por hacer en la semana, descuides a tu familia y a tus seres queridos. Trata de darles tiempo a la pareja, a los hermanos, a los padres, a los hijos, a toda tu gente. También a las amistades, que tengas tiempo que no sepas de ellos. Trata de hablarles, aunque sea por teléfono. O sea, estar bien con tu gente en todos los sentidos. Vamos con el consejo de la semana. Ok, como consejo de la semana, te muestran una semana, como te digo, con muchas cosas por hacer. Con mucha energía, con mucha vitalidad. Y también una semana que sentirás que se va muy rápido. Apenas comienza tu semana y ves que va día tras día, avanzando, avanzando. Se consume muy rápido la semana. Entonces, muestran mucho, mucha actividad. Hacer muchas cosas al mismo tiempo. También, tómate tus descansos. Vamos con tu número de la suerte. El número de la suerte para ti es el 36. Y para finalizar con acuario. Perdón, piscis, piscis. Con piscis finalizamos. Bien, piscis. Ok. Primer consejo. No vayas a prestar dinero a nadie. Porque así como preces tu dinero, ya no te lo van a poder regresar. No, pero es que es mi compañero del trabajo. No, es que es mi amiguita del trabajo. Ya sabes, la advertencia está dada. Ok. Dices, no, pero es que sí le tengo que prestar porque esa persona me cae bien. Bueno, préstale una cantidad de dinero que si no te llega a pagar esa persona, no afecte tus finanzas personales. Ok. Pero sale esa advertencia. No prestar dinero ni objetos personales a nadie. Porque así como los prestes, ya no los volverás a ver otra vez nuevamente. Ok. En el tema del trabajo. Es una semana de trabajo, avance, etcétera, etcétera. También te vas a enterar que muy pronto se va a casar alguien de la familia o tendrás noticias de una fiesta que viene muy pronto. Pero eso son noticias favorables, eso a nivel familiar y amistoso. Vamos a ver. Ok. Te dan otro consejo. El consejo es el siguiente. Trata de tener mejor calidad de sueño. Dormir más horas porque tal vez estés pasando insomnios o que duermes muy poquitas horas. Que nada más duermas cuatro horas, cinco horas en lugar de las seis o ocho horas que son recomendables. Entonces, tratar de dormir más para que tu cuerpo tenga más energía, más vitalidad, etcétera, etcétera. Problemas que se puedan presentar, encontrarás la solución de forma favorable y efectiva esta semana. Tema sentimental. Es buen momento para divertirte con las amistades, con tu gente en general, pero no es buen momento para encontrar el amor. Porque puedes encontrar puros amores fugaces y rápidos. Que conoces a alguien y tuvieron algo y te das cuenta que no era para ti. Y el que sigue o la que sigue y la que sigue, ¿me entiendes? Entonces, son puros romances fugaces. No se ve favorable para encontrar el amor verdadero o una relación estable. Entonces, eso es para ti. Y también te veo muy ocupado o muy ocupada con tu trabajo. Vamos con el consejo de la semana. Ok, como consejo de la semana, hay que favorecer la unión familiar y con toda la gente que es importante para ti. Tus amistades, alguna vecina que es buena persona contigo, algún vecinito que es buena persona. O sea, unirte, estar en conjunto, bien con la gente que es buena contigo, que es sincera contigo. Vamos con tu número. La suerte finalizamos. El número de la suerte es el número uno. Pues bueno, si este video les gustó y fue de su agrado, les pido de favor que me regalen un like y compartan el video para que lleguen más personas. Y también no se olviden de suscribirse al canal si es que aún no lo hacen. Por el momento me despido. Deseo que tengan un maravilloso mes de junio 2024 y que todos sus sueños, deseos, muy pronto se hagan realidad. Hasta la próxima, bendiciones, gracias.